Desde el paseo de la playa de la Mora podemos ver las impresionantes torres de la eléctrica, reconvertidas hoy en un símbolo de la ciudad de Badalona. Es una zona privilegiada y en esta ubicación se encuentra nuestro piso. Rodeado de paseos marítimos, parques infantiles y viviendas familiares. Desde nuestro balcón disponemos de unas preciosas vistas hacia la playa de la Mora. El primer elemento que queremos mostrarles del piso, el cual no podemos obviar, es que en estos momentos está decorado con un delicado toque artístico, con obras entre otros del reconocido artista internacional Gotti, lo cual le da un toque de calidad y embellecimiento especial. Estamos hablando de un piso de 120 metros cuadrados, muy amplio e iluminado, y en perfectas condiciones de uso. Por supuesto, el piso dispone de certificado de eficiencia energética. Los servicios básicos como el agua, gas y electricidad ya están dados de alta. Y les invitamos ahora a realizar un recorrido por el piso. El piso dispone de dos baños completamente equipados. Dispone también de tres habitaciones muy luminosas, todas ellas con vistas al exterior y a la zona privada de la comunidad. Su amplio pasillo interconexiona todas las habitaciones y los baños. Nos encontramos ya en la cocina. Esta está equipada con todos los elementos básicos necesarios para entrar a vivir, como son la cocina gas, el horno tradicional y el horno de microondas. Además, de frigorífico y los muebles imprescindibles en una cocina. Sin olvidarnos de la galería con su correspondiente lavadora. Como hemos comentado antes, todas las habitaciones dan a través de su correspondiente balcón a la zona privada de la comunidad. Esta zona privada dispone de una amplia zona de esparcimiento, incluida esta impresionante piscina en perfecto estado de conservación y uso. Disponemos también de un encantador parque infantil propio. Y por supuesto, unas mesas de picnic. Y no podemos olvidar que en el exterior de la comunidad también disponemos de un parque infantil público. Se trata de una zona muy limpia, con un ambiente tranquilo y familiar. Y justo enfrente de nuestro piso, a vista de nuestros balcones, el mar Mediterráneo. Y tendremos acceso a través de un bello paseo desde la playa de la Mora a la playa del Coco, Puente del Petróleo y playa de Badalona, que se encuentra a menos de 10 minutos andando de nuestro piso. Como podemos ver, esta playa está perfectamente cuidada, disponiendo de una amplia zona de arena. Y desde aquí, podemos ver ya el Puente del Petróleo, en donde nos encontramos a la mítica figura del mono. Es indudable que por su ubicación y sus características particulares, nos encontramos ante uno de los mejores pisos de Badalona. Y no podemos olvidar que a 5 minutos del piso nos encontramos con el puerto de la Marina de Badalona. Es un puerto deportivo que eleva la calidad de la zona a un target de visitantes de alto nivel. En definitiva, un piso de alto nivel en una zona privilegiada de indiscutible calidad que dispone además de dos plazas de parking en el mismo edificio. Un piso en el que la calidad es la palabra. Calidad de construcción, calidad de conservación, calidad de decoración, calidad de ubicación. Música 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 Música